El Centro de Cultura de Milagro que dirige el economista Blanca Merchan Acosta, en el marco de la celebración de la Fundación de Milagro, en una hermosa gala llevó a cabo este sábado 12 de diciembre la elección de Señorita Milagro 2015, siendo la triunfadora la señorita Cintia del Salto de 19 años de edad. Otras dignidades son la señorita Patrimonio Cultural, Daira Morejón, y la señorita Chirijos, Génesis Amaya, quienes se destacaron en su participación. Para el desarrollo del certamen, el Centro de Cultura preparó a las candidatas en conocimiento sobre diferentes aspectos sociales, es por ello que recibieron charlas sobre patrimonio y cultura, autoestima, comunidad, acción social, voluntariado, entre otros. Al mismo tiempo se prepararon en expresión corporal y pasarela. El certamen estuvo lleno de elegancia y bellezas de las jóvenes participantes. La velada artística cultural rodeó el evento de un marco magnífico de música y danza. ¿Qué tal amigos de Te Paso el Dato? Me encuentro en este preciso momento con la nueva señorita Milagro, Cintia del Salto. ¿Cómo te encuentras? Muy feliz, estoy muy emocionada. Primero quiero agradecer a todo el Centro de Cultura, a los miembros del jurado por haber confiado en mí, y sobre todo este triunfo es para mi mamá y para Dios. Bueno, vi que te pones un poquito emocionada al ver que justamente cuando la animadora dijo, la nueva señorita de Milagro es la candidata número 3, Cintia del Salto. ¿Qué sentiste en ese preciso momento? Una emoción, porque yo estaba mal, delicada de salud, y puse todo de mi parte. Fui a los ensayos, cumplí responsablemente, aunque estaba enfermita, pero ese triunfo me lo regaló Dios y los miembros lograron. Es lo más importante. Bueno, aparte de esto, bueno, en esta noche tan especial, ¿qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo bueno y lo reconfortador que tú sientes en este preciso momento? Me llevo la experiencia de haber compartido con mis compañeras, de haber hecho nuevas amistades y de haber compartido momentos tan hermosos. ¿Qué tanto aprendiste con este gran grupo de chicas, de lo que te enseñaron? Mucho, demasiado. La amistad que tuve con ellas, las experiencias de los ensayos, hermosos. Bueno, aparte de esto, pues al momento de desempeñar, te viene la pregunta, que luego contestaste muy serena, quizás, ¿tendrías los nervios muy controlados en esta parte? Te digo que al principio estaba muy nerviosa, muy nerviosa, y estaba, wow, lo hice bien o lo hice mal, porque tenía ansias, ansias de llegar a la tarina y dar lo mejor de mí. Después me tranquilicé, me relajé, y en la pregunta ya como que cogí el tim y ahí fue. ¿Siempre te ha gustado este tipo de concursos de belleza? Me encanta, si Dios lo permite, me lanzaré muy pronto para regnar mi labio. Qué bueno, eso es bueno. ¿Tú sabes que tienes que tener una preparación? Por supuesto, una preparación excelente, porque es un concurso de alto nivel, donde sería la representante de mi ciudad. Entonces, claro que sí, una excelente preparación, mucho mejor que la de hoy, y con personas que realmente saben del tema. Amante, todo eso es un gran paso que has dado. Igual es uno de tus éxitos cosechados, que a futuro te van a dar mucho más, obviamente. Por supuesto que sí, si Dios lo permite, sí. Bueno, aparte de eso, ¿algún mensaje que le quieras decir a todas las personas que te vinieron a apoyar acá en este momento? Y obviamente dirigido para los milareños. Bueno, muy agradecida con todos los que me apoyaron por mí, sobre todo a la Casa de la Cultura y a los miembros del jurado por haber confiado en mí. Prometo no decepcionarlos y trabajar muy duro por la cultura de milagros. Y sobre todo, uno de mis proyectos principales es trabajar con la Cruz Roja por la donación de sangre, porque al donar sangre salvamos mucha vida. Un saludo enorme para todos los que pasan el dato de su señorita Milagros 2015. ¡Suscríbete al canal!